En una reciente resolución, el Consejo de Regidores de la Alcaldía de San Francisco de Macorís aprobó la extensión del telecable Las Guaranas para operar en esta localidad. Según la información publicada en el portal Agenda 56, dicha aprobación movió millones de pesos en el cabildo local. Señala el medio digital que los dueños de dicha empresa de servicio de telecable buscaban la licencia de operaciones en San Francisco no para operar en esta localidad, sino con el fin de venderla a terceros. Según el medio antes mencionado, al ser cuestionados varios municipios de Las Guaranas, más del 85% señala que prefieren otro servicio de cable. Las maniobras económicas para la aprobación de la operación de telecable Las Guaranas estarían controladas por abogados y regidores. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!